Bienvenidísimos a un nuevo vídeo más de DragonBlock Y es que me pilláis por aquí pillando unas cuantas patatillas Porque nos vendría bastante bien tener bastante alimento dentro del inventario Porque hoy vamos a estar muy cerquita de derrotar el modo historia O eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy Acabar el modo historia Vamos a estar matando enemigos constantemente hasta derrotar y terminar la serie Bueno, eso no lo sé, a ver si lo logro Depende de lo mucho que tarde, la verdad Si veo que el modo historia ya se está acabando y toda la paranoia De locos Si veo que estoy yendo muy lento y que me tengo que estar muchas horas para ir avanzando Pues problemón, la verdad Pero en principio no debería de ser así Ok He estado viendo un par de vídeos por ahí Y además también un par de comentarios que me habéis dejado en el último vídeo En el último episodio de esta serie Y nada, me habéis comentado que cambia un poco lo que es la interfaz Y lo que es la vida y toda la paranoia O sea, sé cómo hacerlo O sea, podría dejar esto tal que así Entonces veríais lo que es la vida, la energy Esto de aquí que no sé qué coño es Así que mira, por probar no creo que pase nada Vamos a dejarlo así tal cual Y como digo, por probar un episodio dejando la interfaz de esta forma Pues no creo que pase absolutamente nada Voy a pillar también zanahorias unas cuantas Para ir alimentando a lo que son los cerdos Ok, tengo suficiente Vamos a alimentarles Ahí está, muchos cerdos Ok, ya le he dado a todos Perfecto Ah, vale, el 100S es básicamente el potencial liberado, ¿no? Sí, efectivamente Ok, pues voy a dejar por aquí patatas Patatas y más patatas Pero me estoy viendo La serie esta de Fire Force Hacedme caso Si no os lo habéis visto tenéis que ir a verla, tío Es buenísima Muy buena Sobre todo si os gusta eso de peleas y peleas y peleas Y ver un montón de mejoras, poderes Y bueno, en fin Está bastante guay En fin Después del episodio anterior En el que básicamente estuvimos pues derrotando un montón de personajes Y pues básicamente avanzando un montón en la historia Estamos ahora mismo con 8000 de TP Lo cual es bastante poquito Sobre todo si queremos subirnos por ejemplo cosas como la defensa Que ya os digo yo que me la estoy subiendo Porque es necesario subirnos la defensa A menos que no sea la DEX lo que me suba En plan la vida Bueno, me incrementa la defensa Sí, la DEX es defensa y velocidad Y la complexión es el aguante que es la vida Aún así Vamos a dirigirnos directamente hasta Kamisama Y aparte de pedirle básicamente unas alubias mágicas A nuestro tremendo compañero Voy a probar a tirar una de estas A ver si me cargo una montañita Por ejemplo, esa de ahí Bueno No me he retorado ¿Y esto? Nada, nada, nada Por cierto chavales, estoy bastante enfermo, eh O sea, si veis que estoy tosiendo mucho en el episodio Ok, pausas o lo que sea Es porque estoy enfermo Y espero no potar sin querer ¿Por qué había venido yo aquí? Vale, para entrenar Pero antes de eso Antes de empezar a entrenar Y aparte de pillar también lo que son las alubias mágicas de Kamisama Bueno, de Karin Aparte de todo eso Debemos de ir a la casa de Goku Que está en esa dirección Y yendo básicamente a casa de Goku Debemos de hablar con Gohan Y aprender básicamente Ahí está, la infusión de Ki Aprendido Porque en principio con la infusión de Ki Arma de Ki Activado Ahí está Mirad, tengo lo que tengo en el puño ahora mismo ¿Veis? Espera, voy a quitarle la aura Ahí está, lo veis, ¿no? Este arma es básicamente una espadilla Y esto pues mete bastante daño Por ejemplo, este pollo Ha recibido 13.000 Y cuanto más subidos tengamos El arma de Ki Que por cierto gasta bastante Ki Pues básicamente más daño haremos Lo cual es bastante loco No sin antes Estaría bastante bien ir un momento aquí arriba Y básicamente venir aquí Y meterme por esta zona Y entrenar un poquito, coño Que me vendría bastante bien Aunque no tengo nada de pesas Espérate Buenas Te pido ropaje, ¿vale? 300, por ejemplo Mismamente Ahí está Con dos camisetas Yo creo que bastante TP ganaremos Ahí va, ok Pues aquí estamos Voy a ponerme a entrenar, chavalada Hostia, que tengo una guadaña Qué barbaridad A ver Hostia, mete bastante más daño, creo O sea, tengo una espada Y una guadaña Curioso, ¿eh? Pues nada, aquí estoy metiéndome de hostias Con el muñequito esto sombrío Para conseguir un montón de TPs Como veis tengo 16.000 Y mi objetivo es básicamente Llegar a la última forma super O a subirme lo suficiente El ultra instinto Imagino que cuanto más me pueda subir El ultra instinto A más vida podré activarlo Yo me he quedado sin Ki Tenemos bastantes TPs 27.000 Pero no son suficientes Ole, tenemos 51.000 Lo cual significa que yo me puedo subir ahora mismo La mente Venir en habilidades Y subirme la ultra Bueno, la forma ultra instinto Y 3, 2, 1 Bomba Ahí está Ultra instinto 2 Nivel 2 Buah El siguiente nivel está a 90.000 La maraca va a parir A ver ¿Pero qué es lo que gano? Desactivo el God of Destruction Activo el ultra instinto Me transformo A ver qué es lo que sucede Se va llenando la barrita esa Y... Bomba Al 30% de la vida 100% Vamos No puedo activar el modo ultra instinto A menos que tenga menos vida, tío Que me meta de hostia si el muñeco este sombrío Vale, yo creo que ya la tengo Ahí está Tengo el ultra instinto Tengo el ultra instinto Lo tengo activado Lo tengo Lo tengo, pero... Es como raro, ¿no? Es una transformación un poco rara Bueno, salgamos Aquí fuera puedo hacer un montón Hago mucho daño Por cierto, he visto Puedo hacer un Big Bang Attack En plan fuerte Con el ultra instinto activado A ver qué es lo que sucede A ver... Venga, va Unos 13.000 de daño Así está bien, yo creo Venga, bombita Y me he cargado a todo el mundo Y he hecho un pequeño boquete aquí No está mal Si como un poco Se me regenera un poco la vida Pero sigo teniendo un ultra instinto, ¿no? Vale, voy a activar el... El esto Lo de la protección de aquí Me cago un dios y la todo Vamos a subir ahí arriba Y vamos a pedirle a... A... A Whis Que nos envíe a... Pues eso A esta zona de aquí Y aquí en principio podemos pelear Así que... Bueno ¿Se me ha ido ya el ultra instinto o qué? Vaya mierda tú el ultra instinto, ¿eh? Vaya mierda Reverenda poronga Vale Pues me la pela, tío Me voy a transformar ¿En qué me puedo transformar? Pues bro, en el good God of Destruction ¿O no? No, no Me activo el ultra instinto Pero me dejo en Super Saiyan Dio Me pongo en el blue Ojo, ojo Y... Mierda, no puedo transformarme Vale Ahora sí God Ahí está Blue Ahí está Y ultra blue Ahí está Bueno, digo que sé Me activo el ultra instinto por si acaso Pero tampoco Es que en verdad no quiero el ultra instinto Sería el Kaioken lo que necesitaría Vale Pues señoras y señores Me voy a activar también el Kaioken Por dos Por tres Cuatro Cinco Diez Veinte Y no puedo subirme lo mal Vale Hago así Y le doy al sistema de saga Me quito esta vaina Y empezamos Vamos con Topo Buenos días Topo ¿Qué tanta vida me quita Topo? No lo sé Me voy a poner la guadaña esta de aquí Buenas 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 No sé cuánto me quita Topo la verdad Me quita bastante, ¿no? Pero puedo aguantar mucho también Mira, me lo he cargado Me lo he cargado ¡Olé! Hemos entrenado lo suficiente, eh, chavales Como para poder derrotar a este Brody No, y además el Kaioken este me revienta Hace que consuma de todo Vida aquí De todo Vale Ahí vamos Siguiente enemigo Vamos para allá Por mí mismo ha sido La expo de Zenosama Ha terminado Y la arena del torneo del poder Está siendo probada Si puede soportar el poder De los siguientes luchadores Vuelve a la tierra con Whis Para entrenar con los demás Localiza la dimensión Overworld Vale Pero yo ya he entrenado, ¿sabes? Alright Siguiente Gohan pidió si podías pelear con él Con tu máximo potencial Para probar sus límites ¿Vale? Vamos, que nos enfrentamos a Gohan, ¿no? Bueno, Gohan GG por ti, ¿no? ¿Por qué? Coño O sea, GG por ti Porque es que Con el Kaioken por 20 Y el Super Saiyan Blue este Eh, you're in shit You know O sea, mírame Mira este pedazo de guadaño ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no todo el mundo lo tiene Ok, ahí está Gohan Concha Concha Nah, pero Gohan es bastante débil, ¿eh? Sí, sí Aunque me ha hecho gastar muchísimo aquí Para defenderme de sus ataques Pero sí, es bastante débil Ahora que lo pienso Deberíamos de ir cerca de casa Para que se vaya cocinando Lo que tenemos en los hornos Que tenemos por aquí Unas cuantas patatas, ¿sabes? Cocinándose Vale O me quedo por esa zona Siguiente enemigo Vamos para allá Krilin ha ganado confianza Con sus habilidades Por lo que te ha pedido Hacer un pequeño sparring Con él también Derrota a Krilin Vale Buenos días, Krilin Krilin, lo siento Tampoco es que vayas a durar mucho, ¿eh? Lo siento Pues sí que has mejorado Pues un po... Hombre Hombre Yo sí que he mejorado, Krilin Pero tú no Ok, siguiente Ahí está La arena y los universos Están listos para el torneo Ve con Whis de nuevo Para que te teletransporte Al mundo de nada Alright Volvamos para allá arriba Vamos a ver si este men Me puede dar algunas alubias mágicas más Mmm... No, porque... Coño Coño, soy neutral Y entonces no me puede dar Tengo que ser bueno Para que me dé Bueno Buenos días, Whis Teletransportame Aquí vamos Alright Vamos para allá El trío peligro No ha superado su derrota del otro día Por lo que intento atacarte por sorpresa Alright Coño, los osos en peligro de extinción De verdad Que no es momento ahora de atacarme, campeones Vale, echar para allá Bueno, y si no A las muy malas les puedo matar Con una Genkidama, ¿o qué? Vamos a probarlo, por lo menos Una Genkidama les puede hacer mucho daño, yo creo Y más con la forma que tengo ahora mismo Venga Venga Se viene Se viene Y ahí os va, campeones Ahí os va Bomba Bomba Dos han desaparecido El otro no Vale, pues esta batalla ya está perdida Porque han desaparecido los imbéciles de estos Vale Es que no puedo enfrentarme a tantos a la vez, tío Y encima hay algunos que van desapareciendo por la cara, tío Es porque me alejo demasiado, yo creo Vale, a ver Es momento de alubia mágica Ok Cargamos al máximo Todo el Kaioken El Super Saiyan God El Blue Y el Super Blue este Me pongo la espadita esta que así me quita un poco menos de poco rango de visión Que es una mierda eso Y empezamos con la misión esta de mierda, tío Vale, a ver Me tengo que cargar a uno rápido Vale, ya está Uno debilitado Perfecto Y no me puedo alejar demasiado que Desaparecen Vale, no pasa nada Alubia mágica Alubia mágica Me cargo a este Rápido De modo fast Fast, 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 fast Ahí está Bien Y ahora el último Rápido, más rápido aún Venga, va, 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 va Ahí está Ya está Debilitado Bien Completado Concha Me ha costado, eh Pero sí, he podido, he podido Buah, pues no creo que podamos acabar hoy la saga ni de coña, vamos Lo que sí que vamos a tener que hacer es avanzar un montonazo en la historia Pero bueno Ni de coña vamos a poder Caulifla Unas, vale, espérate un momento Ahora sí, bueno, ¿no? Vale Vamos con Wish un segundín Hola, Wish Tepeame, por fin Hablamos con Karin Y que el maestro Karin nos dé unas alubias Ahí está, concha Que la verdad es que me venían bastante bien Y antes no las tenía All right Venimos por aquí Hacemos take it in Y venga, va Caulifla, una Saiyan del Universo 6 Se ha ingresado en tu poder Por lo que se ha decidido atacarte junto a su hermana Kale All right Coño Vale, vale Vamos, que me las cargue, ¿no? Me la cargo, me la cargo Uy, espérate Me han reventado Me han reventado un poquito Y una de las dos ha desaparecido Pues voy a hacer que la otra desaparezca Y volvemos a iniciar esto Joder Odio que desaparezcan los NPCs, tío Vale Voy a dar por aquí una vuelta Rápido Vale Me han reventado mucho Como un poquito Como nada Un poquitín, ¿eh? Solo Vale Y me cargo a esta Que tiene poca vida Ahí está, derrotada Y falta la otra Venga Ahí que va Ahí que va Ahí que va Ahí que va Derrotado Nice Perfect Nice Otra más derrotada Perfectísimo Ole Venga Caulifla Muestra su verdadero poder Vamos allá Una caulifla Super Saiyan Vamos para allá Echa tu potencial Echa tu potencial Pero vamos No será suficiente Nada más digo, ¿eh? Yo nada más digo Vale Como un par de patatitas Para recuperar un poquito El power You know Y ya que estás aquí Pues nada Muerta Ahí está Lo siento, bro Ha salido un poco el tiro por la culata Podríamos decir, ¿eh? Bueno Ahí está Para proteger Kale ha revelado su temible poder Tras ver a su hermana Perder Kale es Super Saiyan Coño Pero un Super Saiyan raro, ¿no? Un Super Saiyan gordillo Podríamos decir Es más gordo que antes O eso O es que está más fuerte En plan Tiene más músculo Coño Me ha enviado una Genkidama, tío La Marrakan va a parir Ahí está Bueno, Kale a la mierda también Y me he quedado sin comida, tío Bueno, ya hemos pasado buenas historias, ¿no? Ok Para proteger Ahí está Brianne Intenta derribarte con un golpe furtivo Que falló Ok, Brianne ¿Quién coño eres, tío? ¿Quién te conoce, Brianne? Débil El primer luchador del universo 11 que debes enfrentar Es Dispo Vamos para allá, Dispo Buenos días, Dispo Es como una especie de... Que no estoy ahora para morir, la verdad La buena Coño No sé No sé por qué me he exaltado Eh, vamos a casita, ¿no? A pillar las últimas patatas Entrenamos un poquito Pillamos el Super Saiyan Que ya será el Super Saiyan 4 En principio Inclusive la idea de ir al... O sea, al End O sea, al End Coño, al... A Name Qué tan mala, ¿eh? Yo no veo eso una mala idea, la verdad Oh, zombie aldeano Volaría tener un trading hall, ¿eh? Pero no, lo siento No me hace falta un trading hall Alright Pues vamos a... Procrear a los cerdos estos Que se reproduzcan un poquito Y ya me voy a cargar a unos cuantos de estos cerdos Que ya veo que van sobrando un poco Veo que ya se están llenando demasiado Los cubos con cerdos, básicamente Ahí está Me he quedado ya sin zanahorias Yo creo que con esto Me voy a cargar a este y a este Y un creeper por la cara aquí No es momento, creeper No es momento Vale Pues voy a pillar por aquí lo que es la espadita esta de aspecto ignio Eso es Que es la que quiero Y me voy a cargar unos cuantos Que básicamente hace que me den ya el alimento hecho Ahí está Ahí está Vale Tenemos ya bastante carne, ¿no? Sí Tenemos ya bastante, bastante carne Con esto me sirve Magnífico Y un montón de patatas Que también me sirven una barbaridad Ahí está Muy bien Pues vamos a dormir Que hace mucho que no dormimos Y voy a dirigirme completamente Hacia el... La zona de Kamisama A volver a entrenar La verdad es que ya llevamos bastante poco tiempo O sea, llevamos mucho entrenamiento Y poco avance, la verdad Poco avance Aunque tengamos 27.000 TPs Me vendría bastante bien el poder subirme la forma Saiyan Y por qué no, la infusión de Ki Y también deberíamos de subirnos un poco lo que es la infusión de Ki Vale, vamos a pedir ropaje Buenas, te pido 2 de 500 Vale, nada Me voy a poner por aquí a entrenar, básicamente Vamos para allá Con el muñeco sombrío Claro que sí Let's go Oye, ahora mismo no estoy en ninguna transformación Solamente el potencial liberado al 100 Ah, bueno, claro Pero no tengo ningún ropaje puesto Vale, ahora, ahora Claro, claro, claro Me rayaba ¿Por qué le estaba quitando 3.000 de vida? Si antes le quitaba 1.800 Pues porque no tenía el ropaje pesado puesto Ahora sí, ahora sí Pues nada A meterme de ostias con este Brody Me voy a subir la infusión del Ki al máximo Porque así ya tenemos la habilidad al máximo, coño Y tampoco es que me suba demasiado Como veis, no es que haga un excesivo daño extra Así que está bien Ok, me queda este bicho de por aquí Y en principio ya deberíamos de poder subirnos el Super Saiyan al 7 Que en principio es el nivel máximo del Super Saiyan que puedes tener Se viene, se viene Ahí está, debilitado Venimos por aquí Me subo 1, 2, 3, 4, 5 Y forma super subida al 7 Que es efectivamente, como veis, el máximo Let's go Que si no me equivoco debería de ser el Super Saiyan 4 Veamos a ver Me transformo en Super Saiyan 1 2, 3 Y no me puedo seguir transformando No Vale, voy a tener que esperar a que sea de noche Y además luna llena Y lo peor es que justamente antes de entrar era luna llena Putadón, putadón, putadón Voy a estar masterizando un poquito el Kaioken, la verdad Porque no estaría nada mal tener el Kaioken bastante potentorro, digamos Porque ahora mismo el Kaioken lo tengo un Mastery muy bajo No os voy a mentir De hecho, espérate Me voy a quitar el Super Saiyan Me voy a poner el Super Saiyan azul Ahí está Este Super Saiyan azul Con el Kaioken, claro Que no sé por qué algo me dice que estoy seguro de que el Kaioken este puede subirse un poquito más de nivel Pero bueno Es que así vamos masterizando ambos, ¿sabes? Shinka Mastery O sea, Super Saiyan azul, Shinka No sé qué coño significa, pero bueno Claro Más el TP que tenemos La verdad es que nos podríamos subir un poquito las 3 La complexión y así, ¿eh? Sí, sí Lo que no sé es hasta qué punto el estar en esta forma, ¿no? Que es el Super Saiyan Blue más el Kaioken Puede ser perjudicial, la verdad No sé hasta qué punto puede ser perjudicial Pero bueno Metemos 19.000 de daño, ¿sabes? Yo no quiero decir nada, pero esto es muchísimo daño No, y además tenemos la espada esta, tío Que mete, bueno Lo que no está escrito, básicamente No os voy a mentir, chavales Tengo mucha tos Me cago en todo Estoy bastante enfermo otra vez, tío Si no hace nada que ya está enfermo, tú De verdad No es luna llena, por lo que no puedo ser Super Saiyan 4 O eso creo, en verdad No lo sé Paso a comprobarlo A ver A ver Ahí está No, esto es el Kaioken Mirando al cielo Ahí está Y... Bomba No, lo más similar es esta forma Que es un poco obeso, ¿no? Obeso form Joder ¿Esto qué es, tío? ¿Un Tower Defense? ¿Que tengo que estar defendiendo mi puta casa de los enemigos? ¿Esto es o qué? ¿De verdad, tío? Vale Ahí está Que por cierto, quería encantar una de las espadas que tengo Por aquí, que no está encantada O bueno, sí Mira, estas dos las puedo juntar Que son tremenda mierda de espada Vengo por aquí Hago así Y... Saqueo 3 Por fin, tío Buah, tío Y además aspecto ígneo, tío Qué bueno Oh, eh, tío Me ha costado, eh Me ha costado mucho Vale, a ver Voy a hacerme un yunque por aquí Lo voy a colocar ahí Y rompibilidad Mira Vamos a hacer esto así Y esto así Demasiado caro, mis cojones Que va a ser demasiado caro, tío Bueno Da igual Tenemos la espada Con saqueo Me ha costado mucho Pero por fin la tenemos Bueno, voy a conseguir un poquito de... He visto, por cierto, que no... Lo transformaría en Super Saiyan 4 Así que nada Me transformo en el Super Saiyan Blue este Y me vuelvo a poner el Kaioken Y ya está Y yo sigo consiguiendo patatas por aquí Mira este panorama, eh Un Super Saiyan Blue Cosechando patatas, tío ¿Quién lo diría? Literalmente cojan en sus momentos Más esquizofrénicos Ya no quiero pelear, chicos Quiero ser inteligente Oh, vale, bro Oh, vale Por cierto Ahora que tengo ya la vida baja Puedo activarme el ultra instinto, ¿no? A ver Ahí está Y... Ojo que me activo el ultra instinto Ojo que lo activo No puedo activarlo con el Super Saiyan Blue opuesto Vale Me lo quito Y ahora sí Vale, ahora sí No entiendo lo de tener la vida baja, tío Para el ultra instinto Una cosa que no entiendo Tampoco es que me dé mucha defensa, ¿o sí? No, la verdad es que no No sé si es que tengo que meditar O algo por el estilo Pero bueno Lo bueno del ultra instinto es eso, tío Que soy súper rápido Vuelo súper rápido Solo que tampoco es que haga tanto daño, en verdad Solo que todavía lo tengo que masterizar Eso es cierto Y más o menos sube un estado Cada... Pues no te sabría decir Pero vamos, en realidad me podría quedar con esta forma bastante rato No es que me consuma mucho aquí Y no sé hasta qué punto puedo recibir daño A ver Así que recibo daño Hago bastante daño Pero bastante menos del que podría hacer Vamos, ya habéis visto Antes he metido 20.000 de daño Con el Blue y el Kaioken No sé hasta qué punto el ultra instinto me sirve de nada, tío En fin En fin Esto es otra de esas cosas que tienes que masterizar Por cojones Demasiadas cosas por masterizar No tengo tanto tiempo La verdad Bueno Pues a seguir subiéndome la fuerza y la complexión Yo creo que lo que pasa aquí es que tengo que subirme el ultra instinto un montón Porque no tengo una segunda forma del ultra instinto No es como que yo ahora mismo pueda tener una segunda forma Aunque lo tenga al 2 subido Y además mirad esto Lo malo del ultra instinto es que no lo puedes combinar con nada ¿Vale? Entonces yo ahora me lo quito ¿Vale? Ahora me pongo el God of Destruction No El Super Saiyan azul Habéis visto, ¿no? Cómo iba caminando con el ultra instinto Así voy con el Super Saiyan azul este Y si además lo combino con el Kaioken Coño, voy así Y en vez de tener 3.000 aquí Tengo 6.000 Y el daño melee ahora mismo lo tengo en 14.000 Y si me quito la pesa Además lo tengo en 22.000 O sea, quiero decir La diferencia es bastante clara Por cierto Me acabo de aprender una cosa que es esto Ignorará un porcentaje en la defensa del oponente Pero porcentaje Pero el porcentaje de daño siempre afectará un mínimo Cada mejora te da un 1% Vaya, bueno saberlo En fin Chavales Hemos avanzado un montón Hemos mejorado mucho Por si fuese poco Hemos avanzado mucho en la historia Yo creo que por hoy lo podemos dejar La verdad Yo creo que por hoy sí Perfectamente Así que señores y señores Espero que os haya gustado una barbaridad de este tremendo episodio Ya veis aquí con el Kaioken Y con el Super Saiyan Blue Que la verdad es que me mola muchísimo Es decir, que mola mucho O sea, te vuelve mamadísimo Además un azul bastante guay En fin Chavalada Que vaya muy, pero que muy bien Y nos vamos viendo en próximos episodios Claro que sí Adiós Por cierto, dejad un pedazo de like